La importancia de la sexualidad, la manipulación, 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 no es necesario hacer eso, no? Solo lo de papá, no? Porque hay un montón de actividades. Es que como este ejemplo ya es individual, este ya es individual, ¿verdad? Entonces así lo que tendríamos que hacer es coordinar qué actividades vamos a hacer dentro del programa de contenidos de los casos. Exacto, para no duplicar como era la idea, por eso nos oye. Pero ahora cómo lo vamos a hacer, con qué instituciones iniciamos? Iniciamos así como estamos. Bueno, entonces ahora, ¿qué meta se propone? Pues nosotros tenemos un 70% ¿De dónde lo van a realizar? ¿En todos los sitios? ¿En todas las comunidades? ¿En todas las comunidades? ¿En todas las comunidades? Sí, sí, sí. Ajá, pero que todas las comunidades participen. ¿En qué meses lo vamos a hacer? Pues es variado, porque como no tenemos, en nuestro caso, como miles, no tenemos ninguna planificación. Por ejemplo, marzo nos toca tal cosa, sino que de repente nos avisen, miren tal mes, les toca tal cosa. Sí, todos los dos días. Todas las comunidades participen. Sí, sí. Sí, sí. Entonces en cambio la salud sí ya tiene. ¿Aquí está tan controlado sin problema? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.